Este corrido Para conseguir la plata Con detalle les diré En este que es su corrido Sus nombres mencionaré Y también sus apellidos Lugar de donde son ellos Y parte de lo vivido Uno es Carlos Alejandro De apellido Isao la Mesa Ramiro hermano menor Son de nación hondureña Manejan muy bien las armas Se la rifan con cualquiera Alex y el joven Ramiro Se han paseado donde quieran Carlos Alejandro y Saula De muy joven comenzó A traer indocumentados De otras y de su nación Puro centroamericano A los gringos les llevo Música En camionetas del año Los y Saula se paseaban En sus bolsillos traían Famosos cueros de rana No faltaba en la merienda Las hermosísimas damas En prisiones mexicanas Ya se encuentran sentenciados Por cruzar por las fronteras A mucho indocumentado Música A familiares y amigos Les mandan este recado Aquí termina el corrido De Ramiro y Alejandro Música 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 Música